Amigos, qué mejor forma de iniciar el último mes de la temporada de NFL, quedan 4 semanas, 64 partidos, bueno, al momento que se juegue Patriotas contra los Colts de Indianapolis, que es nuestro partido de la semana, quedan únicamente 62 partidos, pero qué mejor forma de iniciar toda esta gran parte final de la temporada, en la que tenemos equipos que están empatados por el primer sembrado, muchos que están vivos para hacer uno de los comodines, que con partidos de sábado, y el partido estelar del sábado es este. Cuando inició la temporada no creo que muchos de nosotros hubiéramos tenido la expectativa que este partido fuera de la magnitud tan grandísima que es, y podría sonar exagerado, pero yo verdaderamente creo que estos equipos podrían ser protagonistas de una previa de la final de conferencia americana, y para mí, para ser completamente honestos con ustedes, creo que tanto Patriotas como los Colts de Indianapolis, por como están construidos y como han estado jugando, son el rival que más le puede dar miedo o que más podría desbancar a Kansas City como el representante de la conferencia americana. Este partido es importantísimo para los dos, para los Patriotas, porque les pondría un paso más cerca a ser campeones divisionales y poder quedar como primeros sembrados. Indianapolis ya se ve bastante complicado que pueda alcanzar a Tennessee como un campeón divisional, pero aunque tenga que jugar todos sus partidos como visitante, por como están corriendo el balón, por como es la defensiva, y por lo eficaz que ha sido a ratos en la temporada Carson Wentz, créanme que puede ser un equipo que le puede ganar absolutamente a cualquiera. Este encuentro tal vez hace dos meses, o un mes, no tenía tantas expectativas como ahorita, pero yo creo que junto con los jefes de Kansas City, en la conferencia americana, incluso de forma general, no hay equipos más calientes y más enrachados actualmente que los Patriotas y los Colts Indianapolis. Muchísimas cosas que hablar de estos dos equipos que vienen de semana de descanso, hasta parece que la NFL ya anticipaba esto, ¿no? Los dejó bastante bien descansados ambos en el partido estelar del sábado para que nos regalen un partido espectacular, que insisto, es de repercusiones importantísimas, porque esta puede ser una final de conferencia adelantada que tenemos este sábado. Vamos a comenzar con la previa de este encuentro, tenemos, como les había dicho en el intro, muchas cosas que hablar. Primero quiero hablar acerca de los Patriotas, ya tiene más de 7-10 días que pasó aquel partido de lunes por la noche, en que únicamente lanzaron tres pases para ganar el partido. Y en el video del jueves de debate con el coach Nava, hablamos acerca de qué tan bien o qué tan mal estuvo esto. Evidentemente los resultados son los resultados, o sea, a los Patriotas lo que les interesa es ganar, es la diferencia con otros equipos, que los Patriotas valoran las victorias sin importar que sean aburridas, sin importar que tengan que lanzar dos veces o que tengan que lanzar 50 veces, ellos están enfocados en ganar este partido. Pero muchos de los medios de comunicación y de la opinión pública en general, creo que perdieron de vista el hecho de por qué únicamente Mac Jones lanzó tres balones, y esto es una parte importante para lo que les voy a comentar a continuación, que podría ser la parte por la cual todavía no creo que los Patriotas podrían ser alguien que, llegando la postemporada, puedan competirle en un escenario ya definitivo, a una gran ofensiva como podría ser la de Kansas City con este mismo partido, como es lo de Indianapolis, porque hay que reconocer que la ofensiva de Indianapolis ha sido bastante buena. Como les comentaba, Mac Jones lanzó tres pases, pensaban que era porque sencillamente Bill Belichick no confía en él como coreback, pero no. Bill Belichick, una cosa que hace magníficamente bien, espectacularmente bien diría yo, es reconocer abiertamente y sin temor a lastimar su ego o el de su equipo, las carencias y fortalezas que tiene cada uno de sus jugadores. Mac Jones, cuando entró a la NFL y en su carrera en colegial, no fue muy conocido por tener un gran brazo, es decir, no tiene las aptitudes físicas de un Trevor Lawrence, tampoco tiene las aptitudes físicas de un Treilance, y justamente Bill Belichick reconoce eso. Es por eso también que la ofensiva de los Patriotas ahorita no está tanto diseñada a empujar el balón profundo en el campo, ya que Mac Jones sencillamente no tiene las armas físicas para poder hacerlo. Eso en circunstancias normales. Las circunstancias que estaban en el partido contra Búfalo eran tal las ráfagas de viento y el clima en general, que es ahí cuando verdaderamente la falta de fuerza en el brazo de Mac Jones se iba a ver. Entonces, Bill Belichick reconoce lo que sí tiene y lo que no tiene Mac Jones. Tiene en Mac Jones un quarterback que te pueda administrar el juego, un quarterback que no te va a cometer muchos errores, que tiene un porcentaje de pases completos muy alto, pero en circunstancias en las que el clima está así, no es un quarterback que le puedas pedir mucho, que le puedas pedir como lo hicieron los Bills con Josh Allen en la segunda mitad de aquel partido, tratar de rescatar el partido por la vía aérea. Entonces, está muy bien. Está muy bien que Bill Belichick reconozca eso de Mac Jones y esa es la diferencia con otros head coaches o es la diferencia con otros equipos que quieren ser algo que no son. Belichick sabe perfectamente bien lo que es Mac Jones, sabe que no podía arriesgar a su equipo a que la falta del brazo de Mac Jones les costara y eventualmente optó por jugar de esa forma. También hay que mencionar que, sin importar el gran esquema ofensivo que plantearon el y George McDaniels, si no hubiera sido por el trabajo espectacular que ha estado haciendo su defensiva, eso sencillamente no hubiera servido. Entonces, mientras los Patriotas sigan sabiendo quiénes son y jueguen de acuerdo a las fortalezas que tienen y también a las debilidades, van a ser, por supuesto, un equipo muy peligroso. Ya más adelante la postemporada, ya sea que jueguen en Nueva Inglaterra, que jueguen en Buffalo o que jueguen en Kansas City, van a enfrentarse otra vez a climas muy extremos. Y una cosa es poder ganar un partido de temporada regular lanzando tres pases y otra cosa completamente distinta es poder ir a Buffalo, si es el caso, otra vez o a Kansas City y tratar de ganar un partido con esas circunstancias. Es el único pero, el único asterisco que yo le pondría actualmente a los Patriotas. ¿Qué va a suceder cuando eventualmente, qué va a pasar, dependan de que Mac Jones haga una serie ofensiva que empate el partido o que lo gane? Es ahí cuando van a tener que ponerse un poco más creativos, justamente por lo que les comento, que Mac Jones en algunas circunstancias no tiene las aptitudes físicas para poder sobresalir. Ahora, eso es por parte de los Patriotas. Por parte de los Colts, lo que más quiero destacar en esta pequeña previa es que este equipo, particularmente yo tengo un mes y medio al menos, diciendo hasta el cansancio que van a ser el caballo negro de la conferencia americana. Desgraciadamente, en dos de tres partidos que tenían que demostrarlo, a pesar de que iban ganando fácil y cómodamente, se colapsaron, en mi opinión, por Frank Reich. Esos dos partidos fueron contra los titulares de tenis que iban ganando por 14 puntos y contra los Patriotas de Perón, contra los bucaneros de Tampa Bay que iban ganando hasta por 10. ¿Qué sucedió en esos encuentros? Indianapolis comenzó corriendo el balón fácilmente, la defensiva jugó muy bien, pero en la segunda mitad, no sé por qué a Frank Reich se le mete la cabeza como si su equipo fuera el que va perdiendo por más de 14 puntos y quiere forzar mucho el pase. Yo soy un gran defersón de Carson Wentz, creo que es un buen quarterback, no es espectacular, pero creo que es bueno y lo suficientemente bueno para poder llevar a este equipo al Super Bowl, pero no a expensas de que Frank Reich quiera que la estrella sea Carson Wentz. La estrella de este equipo son seis personas, los cinco lineeros ofensivos, Eric Fisher, Glasgow, Ryan Kelly, Quentin Nelson y Braden Smith y además Jonathan Taylor. Esos seis jugadores son la estrella del equipo y van a llevar a los Colts tan lejos como Frank Reich permita que acarren el balón constantemente. En este partido ya hay tres antecedentes que los Colts pueden ser mucho mejor que equipos que se esperaba que fueran mejor que ellos como en este caso podrían ser los Patriotas. Nada más queda ver si en el escenario es similar a aquellos partidos en el que Indianapolis saca una ventaja rápida en el encuentro, ahora sí Frank Reich se dedica a jugar como el head coach del equipo que lleva la ventaja y no querer jugar como el head coach del equipo que va perdiendo por varios puntos. Pasemos ahora con el análisis de este encuentro, primero la ofensiva de los Patriotas en contra de la defensiva de los Colts de Indianapolis. Ya les decía en el intro y en la previa, amigos, que este equipo de los Patriotas sabe jugar a sus fortalezas y sus debilidades y también sabe reconocer cuáles son sus fortalezas frente a un equipo y sus debilidades frente a sí mismo equipo porque evidentemente cuando juegan contra un equipo distinto pueden variar mucho las circunstancias. Vamos a tratar de meternos en la cabeza de Bill Benicic y pensar qué es lo que más le convendría para este encuentro. Una cosa que ha dejado perfectamente claro los Colts de Indianapolis que son un fantástico equipo conteniendo los ataques terrestres rivales. En dos partidos contra Tennessee particularmente en el segundo que era cuando estaban más sanos hicieron una excelente labor en contra de Derrick Henry también en su momento lo hicieron contra Leonard Fournette a pesar de que le permitieron cuatro touchdowns y contra muchos otros equipos que se han caracterizado por correr bien el balón Indianapolis ha hecho una muy buena labor. Entonces tomando en cuenta que es poder contra poder es decir la fortaleza de los Patriotas es su ataque terrestre contra la fortaleza de los Colts que es su defensiva terrestre entonces ahí puede neutralizarse. Con eso neutralizado ¿de dónde podría sacar ventaja a Bill Belich que junto a justamente el ataque aéreo? Ahora ¿por qué? Por dos factores importantes uno la secundaria de los Colts fuera de Xavier Rhodes la verdad es que no tiene mucho talento sobre todo por las ausencias de jugadores como Julian Blackburn que están desde hace varias semanas en la lista de lesionados si tomamos en cuenta ese aspecto entonces es ahí cuando podría brillar un poco la ofensiva de los Patriotas porque a pesar de que no tiene tal vez el grupo de receptores que tendría con Arizona o otro tipo de equipos tanto Kendrick Byrne como Jacoby Myers y compañía creo que podría ser suficiente para vencer a esa secundaria de Indianapolis una por sus jugadores y la segunda porque los Colts de Indianapolis a pesar de tener un grandísimo jugador como de Forrest Bogner en una categoría muy importante están como los últimos equipos que es porcentaje de presión a los corebacks rivales no en las capturas en general sino en cuánta presión pueden poner la defensa de los Colts en cada una de las jugadas de pase de los equipos contrarios son de los peores equipos que hay en la NFL así que este partido justamente se presta para que ahora si los Patriotas puedan recargarse mucho en el brazo de Mac Jones además se juega en un domo si el partido fuera por ejemplo en el terreno abierto de Indianapolis que es un frío terrible bueno tal vez tendría que considerar otra vez una estrategia similar a la de Búfalo pero aquí está en el domo creo que la defensa de los Colts va a hacer una buena labor en contra de Stevenson y de Harris los corredores de los Patriotas y ya dependerá más de lo que puedan hacer del brazo de Mac Jones este tipo de partidos se presta para ver qué tanto pueden confiar en él más allá de la de la posición del sembrado y demás creo que estos dos equipos van a ser protagonistas de la postemporada y podrían encortarse incluso en la ronda divisional o ser un rival que después en frente de la final de conferencia como les había dicho así que es un buen antecedente para saber qué le espera a Mac Jones en dado caso de que el equipo ya sea por conveniencia o por necesidad dependa de lo que él pueda hacer por su brazo por otra parte la ofensiva de los Colts en contra de la defensa de los Patriotas que por cierto la defensa de los Patriotas de las últimas siete semanas en muchas categorías estadísticas y al ojo con simplemente ver los juegos podemos ver que ha sido tal vez la mejor que hay en toda la NFL y crean de que ha habido equipos que le compiten en cuanto a los desempeños ofensivos pero los Patriotas uno podría decir bueno es que jugó contra ofensivas como la de los Jets como las Panteras pero a pesar de que juegues contra malos equipos ofensivamente algo que hace ver una defensiva muy bien es que contra esos equipos tiene que ser dominante así que la ofensiva de los Colts tiene un desafío la verdad dantesco en frente porque van contra una defensiva que es capaz de neutralizarte por completo ahora bien como hablaba en la parte del análisis contrario de la ofensiva de los Patriotas en ese análisis decía que los Patriotas tienen que jugar en torno a como pueden vulnerar de mejor forma la defensa de los Colts aquí no creo que los Colts tengan que cambiar por ningún equipo por ninguna defensa sin importar que tan buena sea lo que les ha funcionado los Colts con esa línea ofensiva que tienen y como está jugando Jonathan Taylor tienen tal vez el mejor ataque terrestre de toda la NFL y cuando tienes esa arma sin importar que vayas contra la mejor defensa por tierra como en su momento fue Tampa Bay cuando se enfrentaron hace dos semanas tienes que machacar y machacar y machacar tal vez los primeros sacarras de Jonathan Taylor no consiga más de dos o tres yardas pero eventualmente lo que quieres conseguir como lo ha hecho Indianapolis en otros partidos es fatigar tanto las defensivas y sobre todo que estén tan pendientes del ataque terrestre que tengan que llenarte la caja poner muchos jugadores en la zona de los linebackers y la línea defensiva y eso justamente ya posteriormente abre perdón las posibilidades para que Carson Wentz tenga un buen día con Michael Pitt Mantigua Hilton Jack Doyle Moaly Cox etcétera etcétera aquí una parte muy importante es que si bien J.C. Jackson está jugando muy bien también otros secundarios de los patriotas han elevado mucho su nivel así que los patriotas tienen la fortuna para ellos que pueden jugar acorde a lo que les puede presentar Indianapolis de la siguiente forma son pocos los equipos con los jugadores suficientes o con el talento suficiente a la defensiva para poder llenarte la caja y no estar tan vulnerables no estar tan expuestos en la secundaria únicamente al tener 3, 4 o hasta 5 tal vez jugadores disponibles para cubrir a los receptores de los Colts pero insisto a pesar de eso Indianapolis tiene que casarse con lo que les ha funcionado tratar de correr incesantemente el balón para después darle la oportunidad a Carson Wentz porque hemos visto en el partido que perdió en el segundo contra Tennessee que le remontó los titanes en el partido que perdió contra los bucaneros que cuando dependes más de Carson Wentz de lo que puede hacer el ataque terrestre es justamente cuando este nerviosismo se apodera de él y puede cometer errores mientras Carson Wentz juegue con ventaja o el partido esté en el alcance creo que puede hacer bien pero cuando depende 100% de él creo que todo ese nerviosismo y demás le termina pesando así que sin importar que plantamiento defensivo le presenten los patriotas y que la primera mitad tal vez les cueste mucho correr el balón Indianapolis tiene que hacer todo lo posible para fatigar la defensiva de los patriotas y de esa misma forma poder apoyar a su defensiva a que esté más descansada y ya tal vez con un descanso adecuado la defensiva pueda obtener los robos de balones suficientes para darle a los calls o los campos cortos que requiera para poder ganar este partido amigos muchas veces durante las transmisiones de los partidos de NFL o los programas de análisis de los medios de comunicación masivos en mi país México o en manera general en el mundo se refieren a los partidos de NFL como duelos de estrategia o partidas de ajedrez si hay un partido en esa temporada que refleje perfectamente eso creo que es este evidentemente la mayor responsabilidad del resultado de un partido va a terminar siendo los jugadores ellos son los que terminan jugando el juego de manera literal pero los estrategas los head coaches son los que suelen mover los hilos suelen plantear la estrategia para que los jugadores puedan desempeñarse de manera adecuada así que en este partido tanta responsabilidad la doy a los jugadores de como se desempeñan como los head coaches y coordinadores de ambos equipos para tratar de poner a sus jugadores en la mejor posición posible Bill Bellich que es maestro en el aspecto más importante que uno puede tener que es erradicar por completo lo mejor que haces Bellich que creo que se va a casar en el aspecto de si me vas a ganar este partido vas a tener que ganarme con Carson Wentz no hay otra opción y de la misma forma Frank Reich va a dedicarse a decir bueno si tú Patriotas me vas a ganar este partido va a tener que ser el brazo de Mac Jones ambos equipos su mayor fortaleza son los ataques terrestres ambos equipos defensivamente son buenos Indianapolis es mejor por tierra que los Patriotas pero los Patriotas es mejor su secundaria así que aquí tendremos que ver en quién confía más uno en que la ofensiva terrestre de los Colts pueda sobresalir más que la de los Patriotas o en qué coreback cometa menos errores si Mac Jones o Carson Wentz yo durante varias semanas he sostenido que este equipo de los Colts de Indianapolis es el que más me da miedo para la conferencia americana creo que es un caballo negro y no solamente desde hace semanas incluso la pretemporada los que sigan este canal constantemente sabrán les decía que para mí la primera parte de la temporada para Indianapolis iba a ser muy sufrida por las lesiones pero que después iba a ser un equipo extremadamente difícil de vencer y creo que es el caso este partido desde que vi que iba a ser la semana pasada y que tenían dos semanas para prepararse créanme que un día voy con Patriotas el otro voy con Indianapolis he estado muy indeciso sobre todo porque los Patriotas tienen otra ventaja aquí en este aspecto que es que al menos esta temporada jugando de visitantes han hecho una labor excelsa tengo que confiar una última vez en este equipo de los Colts de Indianapolis que he defendido tantas veces contra los Bills me quedó bien contra Tenes y tenían ganado el partido en la primera mitad y lo perdieron contra los Bucaneros también tenían ganado el partido en la primera mitad y lo perdieron pero espero que ahora si Frank Reich aprenda de sus errores y si logra sacar una ventaja lo suficientemente cómoda para poder sacar de circulación a los Patriotas lo haga corriendo el balón no lo haga del brazo de Carson Wentz si los Colts logran hacerle lo que le hicieron a Tenes y a Bucaneros de sacar 10 o más puntos tienen que dedicarse a atragantar a este Jonathan Taylor en las gargantas de los Patriotas de Inglaterra va a ser bastante complicado porque la defensa de Bilberic que está jugando excepcionalmente bien pero al final creo más que el equipo completo el equipo que está más completo el equipo que está más diseñado para ahorita ganar ese tipo de partidos son los Colts de Nápoles porque el factor más importante en la postemporada y en partidos de esta magnitud sería el ataque terrestre también Carson Wentz a excepción de partidos como Tampa Bay contra Tennessee la verdad es que es de los corebacks que tienen mejor ratio la mejor conversión de touchdown e intercepciones y por ende creo que podría ser el coreback que menos comete errores un partido espectacular fantástico este para mí apesta rotundamente a tiempo extra yo creo que se va a terminar resolviendo ahí y no me sorprendería que el equipo que gane el volado debido a la fatiga y a la intensidad que va a hacer defensivamente sea quien termine ganando el partido para mí los Colts ganan en tiempo extra este encuentro 26 a 20 apenitas lo ganan con un touchdown de tiempo extra pero insisto tal vez tenga que ser un partido de un gol de campo de último minuto o más aún de un gol de campo de último minuto pero en tiempo extra y bien amigos para terminar con este pronóstico previo del partido de la semana Patriotas contra Colts pasemos con la línea de apuesta el movimiento de esta línea de apuesta ha sido increíble porque recuerden que estos dos equipos vienen de semana de descanso entonces esta línea ya está abierta prácticamente desde hace dos semanas de hecho cómo se ha movido la línea fue otro factor importante para mi decisión durante gran parte de estos días de yo pensar qué equipo podría ganar originalmente la línea abrió en menos 2 y medio puntos para Patriotas después pasó a menos 1 y medio después volvió a subir a menos 2 después pasó a 0 pero los últimos tres o cuatro días la línea ya pasó a menos 2 y medio por lo general este cambio tan drástico de puntos de menos 2 y medio hasta menos 2 y medio o sea de menos 2 y medio de Patriotas a menos 2 y medio de Indianapolis es decir prácticamente 5 puntos se debe a causa de dinero profesional ya que no hay ningún indicador que ya sea por lesión clima o vamos ese tipo de circunstancias que nos haga pensar que la línea pudo cambiar por eso ya el dinero profesional o los Sharps como se le conoce en Las Vegas han estado antes con los Colts recuerden que en el segundo partido contra Tennessee fue un escenario similar Tennessee abrió favorito y llegó tanto dinero con Indianapolis que no le quedó de otra a los casinos más que pasar a los Colts como equipo favorito ya está el antecedente de eso no funcionó insisto que esta vez si funcionará y es por eso que voy con los Colts a cubrir la línea de menos 2 y medio pero definitivamente por lo apretado y amarrado que puede ser este partido les recomiendo mucho más el Moneyline gracias a que como la línea de apuesta no está tan alta el Moneyline paga considerablemente bien digo lo mejor es que lo metan en el spread de menos 2 y medio ya que prácticamente les duplicaría el dinero que apuesten pero yo en este tipo de partidos si valoro más ir a la segura porque imagínense que es un resultado similar al de Cleveland contra Baltimore que únicamente Cleveland ganó por dos puntos la línea está de menos 2 y medio y ya no se cubrió la apuesta entonces por eso prefiero un poquito más Colts Moneyline ahora bien altas y bajas están en 45 y medio mi pronóstico fue 26 a 20 y a pesar de que las dos defensivas están jugando muy bien creo que en algún momento ambas ofensivas podrán tener momentos importantes y anotar los puntos suficientes para que ya sea en tiempo extra o en el tiempo regular se hagan las altas del encuentro aquí está la información ustedes la tienen un partido insisto que está incluso hasta más para verse que apostarse pero estas son las recomendaciones que yo les tengo Colts Moneyline y las altas del partido e incluso voy a arrojar una más por los antecedentes de Indianapolis jugando contra buenos equipos como Tennis y como los Bucaneros preferiría yo tal vez más ir con los Colts en la primera mitad ya que así no estamos expuestos a lo que sucede en esos partidos de Tennis y de Tampa Bay en el que Indianapolis jugó mal las segundas mitades y terminaron perdiendo el encuentro yo no soy mucho de jugar a primeras mitades pero si hay un partido que se presta para eso creo que podría ser justamente el